Oh, Domingo, mira que ya amaneció La fruta y flotera, saludora En esta hermosa mañana Ya que desde el amaneciendo La luna se amaneció De la tarde de mañana Piña que ya amaneció La fruta y flotera, saludor Domingo, pastor de Jerusalén Nosotros te saludamos con los ojos de una alegría De esta es fiesta Santo Domingo, mi rey que amaneció Y a tu vida te amaneció con la tierra de nuestra mamá La lluvia de la amaneció, con la tierra y bendición Apaga tus amores y en el corazón llevarte Que también estás a todo lindo en aquella presión, que a tu cuerpo te saluda en esta hermosa mañana. Que también estás a todo lindo en aquella presión, que a tu cuerpo te saluda en esta hermosa mañana. Que también estás a todo lindo en aquella presión, que a tu cuerpo te saluda en esta hermosa mañana. Que también estás a todo lindo en aquella presión, que a tu cuerpo te saluda en esta hermosa mañana. Que a tu cuerpo te saluda en esta hermosa mañana. Que a tu cuerpo te saluda en esta hermosa mañana. Que también estás a todo lindo en aquella presión, que a tu cuerpo te saluda en esta hermosa mañana. Que a tu cuerpo te saluda en esta hermosa mañana. Que a tu cuerpo te saluda en esta hermosa mañana. Que a tu cuerpo te saluda en esta hermosa mañana. Que a tu cuerpo te saluda en esta hermosa mañana. Que a tu cuerpo te saluda en esta hermosa mañana. Rueda al Eterno Padre para nuestra conversión, despierta Santo Domingo, mira que ya amaneció y a tu pueblo te saluda en esta hermosa mañana. Y a los cuatro baromas, por todas las ciudades, anunciando que en tu sangre sea siempre Santo Domingo. Y a los cuatro baromas, por todas las ciudades, anunciando que en tu pueblo te saluda en esta hermosa mañana. Y a los cuatro baromas, por todas las ciudades, anunciando que en tu pueblo te saluda en esta hermosa mañana. ¡Viva! ¡Viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Viva! ¡Viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva el pueblo reunido! ¡Viva! 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 Ambiterno de la Sosa, que diriges el curso de los tiempos, tú restauras la fuerza de la tierra, alternando los días y las noches. La tarde pregona la aurora vigilante, la llegada feliz de un nuevo día, presurosos volvamos a los encuentros, en el campo de la mañana. Con tus ojos Jesús sobre nosotros, no nos cura la noche del pecado, a tu luz las tinieblas se iluminan, las bandas de señalos se desatan. La tarde pregona la aurora vigilante, la llegada feliz de un nuevo día, presurosos volvamos a los encuentros, en el predamos alegre en la mañana. El dar de este Señor los corazones, multiplica el anhelo de las almas, su patín como ofrenda mañanera, la oración y los cantos de tus siervos. La tarde pregona la aurora vigilante, la llegada feliz de un nuevo día, presurosos volvamos a los encuentros, en el predamos alegre en la mañana. Viva Cristo Rey, en mi corazón, en mi casa y en mi patria. Viva Cristo Rey, en mi corazón, en mi casa y en mi patria. Viva Cristo Rey, en mi corazón, en mi casa y en mi patria. Viva la Reina del Cielo, en mi casa y en mi patria. Viva Cristo Rey, en mi casa y en mi patria. Viva Cristo Rey, en mi casa y en mi patria. Viva Cristo Rey, en mi casa y en mi patria. Viva Cristo Rey, en mi patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!